En la pista de skateboarding ubicada en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, atletas de las diferentes edades, amantes de la adrenalina y pasión, participaron en el campeonato que se desarrolla como parte de los Juegos Juveniles. Feliz, alegre, a veces nervioso un poquito. Contanos entonces, ¿ha sido campeona, ha ganado alguno de los eventos? Sí, gané la categoría junior, estoy en la categoría junior, gané segundo lugar en la otra competencia. Les digo que es divertido, hacemos actividades, muchas cosas, aprendemos mucho de acá, de skateboarding. Ha sido alegre, motivacional y muy recreacional. Es un entrenamiento físico muy agradable y divertido. ¿Qué tal los maestros? ¿Cómo se portan los entrenadores? Se portan bien con nosotros, nos ayudan cuando tenemos dificultades en algún truco o cuando estamos deprimidos, tenemos el área de psicología para que si nos sintemos deprimidos o sentimentales, podamos ir a terapia. En esta competencia participaron atletas en las diferentes categorías como la junior, la sub-14, la juvenil y la open. Estamos en la semifinal del campeonato de los Juegos Juveniles Managua 2024, skateboarding. A través de la academia hemos logrado un avance significativo en el proceso y en el desarrollo integral de estos niños que ahora son atletas. Ellos saben y tienen la mentalidad que niños pasaron a ser atletas de esta disciplina de skateboarding y todo gracias a la alcaldía de Managua. La academia de skateboarding de la alcaldía de Managua tiene dos años de funcionamiento, cuenta con 35 atletas que reciben clases y entrenamiento de manera gratuita. A los protagonistas de nuevo ingreso, la municipalidad les garantiza las patinetas y la protección necesaria para su debido entrenamiento. Carla Torres, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.